¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En los últimos meses, Carol Sevilla se ha visto envuelta en una polémica por su relación con Emilio Osorio, sumándose un nuevo personaje, Leslie Gallardo, quien no ha tenido problemas en exponer el pasado amoroso de su novio con el de la cantante. Nunca se veían, el último año de relación no la vio casi, porque ella le decía que tenía pendientes, que estaba ocupada y el tiempo se hace. Discúlpame, pero el interés, el tiempo lo haces. Yo soy una mujer súper ocupada, y el tiempo lo hago, ¿sabes? Y me acomodo para ir. Terminaban y volvían, terminaban y volvían. Y Emilio la última vez dijo, ya, expuso Leslie. Y ha sido en una nueva entrevista para Televisa, donde Carol comenzó por abordar todas las críticas que recibió por su aspecto físico. En un punto, la vida me preparó antes de vivir un hate hacia el estereotipo de ser una mujer perfecta. Empecé a subir de peso y fue el bullying hacia mi cuerpo, que estaba gorda, que había subido de peso, y que al final la gente siempre quiere que seas perfecta, y aprendí a amarme en ese aspecto. Destacó Carol, revelando que esas críticas se fueron llevando a su vida privada, reconociendo que sí la llegaron a afectar, pero ha optado por mantenerse al margen, y no dar su versión de los hechos debido a que solo ella sabe el porqué de sus acciones. Hasta hace poco, empecé a recibir otro tipo de hate, ya con palabras mucho más grandes, y basadas en mi vida privada. Y la verdad es que sí pegan. Obviamente porque estás constantemente y es tu herramienta de trabajo a las redes, pero la verdad creo que aprendí a que la única que sabe la realidad de la situación y la única verdad soy yo. Tampoco tengo ningún interés en estarle diciendo a la gente o estar aclarando rumores de mí porque no tengo que aclararle nada a nadie, porque el que nada debe, nada teme. No tengo que aclararle nada a nadie, el que nada debe... Y yo no debo, y tampoco temo, y no me importa. Sigo la vida y estoy gorda, sí. Y si soy quien sabe qué, sí, también lo soy. Con mi trabajo y talento me defiendo, detalló Karol. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.